MISIÓN 11 La primera sangre Con Lord Wulshak ocupado y Sir Longarm en una misión en el extranjero, aún debes recibir nuevas órdenes de modo que decides seguir hacia adelante. Los hombres que enviasteis al condado de la rata fracasaron en su misión. ¡No fue culpa mía! Yo solo proporcioné las tropas. La rata les dijo qué hacer. ¡Silencio! Reclamad las tierras de la rata o os cortaré la lengua. Necesito ocuparme de la fuente del problema. El pasado del lobo está envuelto en el misterio y lo que se conoce de él son tan solo retales de historias y rumores increíbles. Dejando esto a un lado, se cree que sus padres murieron de causas naturales en un breve espacio de tiempo al poco del decimoctavo cumpleaños del lobo. Pues vale, elimino a las tropas, tiempo a la última batalla. Muy bien. Oh, tenemos hierro. Eso me da algo que decir. Tenemos piedra por aquí cerquita, árboles... Osos... Eh, vale, perfecto. Por aquí acceden. Muy bien. Vale. Un paisaje un poco jodido. ¿Cómo lo hacemos? Creo que es por aquí abajo. Sí, lo voy a montar aquí abajo. Colocas el granero, Sire. El granero lo vamos a poner a este lado. Vamos a aumentar... el almacén. Ahí está, perfecto. Un poquito de hierro aquí, que me vayan creando hierro ya. El almacén de hierro debe construirse sobre el mineral de hierro. Piedra. Pa, pa. Y pa. Bueno, espera. Mierda. Ese no me interesaba destruirlo. Ese. Madera aquí arriba. No podemos situar eso ahí, mi señor. Otro aquí. Y va, vamos a ir... Vamos a dejar que crezcan en otro sitio. Se necesita madera. Bueno, esto no sé si construirlo. Ya lo veré. En este momento. Solo tengo para uno. Eso, el queso me va a ser fundamental aquí también. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Bingo. Lo sabía. Bien, 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 bien. Taller de curtido. Pero para esto necesito esto, los quesos, porque de aquí es donde saca el traje, digamos, de cuero, de las vacas. Así que de momento... Se necesita madera. Bien, necesito madera. Así que de momento me jodo. De momento me jodo. Y vamos a ir haciendo a nuestra muralla. Por aquí, arribita. La voy a poner ahí. No. Mejor, en vez de una torre... Me voy a hacer una torre así. Ahí está. Ahora la escalera por medio. Y la vamos cubriendo. Bien. ¡Mierda! No tenía que haber gastado toda la piedra, señores. Estamos a mitad de camino. Nuestras reservas de comida están disminuyendo, mi señor. Claro que la disminuye. No van a disminuir. Me cago en la leche. Vale, espérate, espérate. Aquí iba yo... Ah, eso, eso, eso. Que si no me voy a quedar sin sordado. Ahí. Joder, macho. Se necesita madera. Se necesita que me toquen los cataplines. Pues mira. Ahí está. No hay suficientes trabajadores disponibles para dirigir este edificio. No hay suficientes trabajadores disponibles para dirigir este edificio. Tranquilo. No hay suficiente gente. Este mapa es malo, tío. Está todo... Aquí, mira. Las existencias de madera son demasiado bajas. Sí, de... Montañitas. No se puede hacer nada. Vale. Ya tenemos dos de hierro. Un momento. El hierro aquí... Solo me va a servir a construir las espadas. Bueno, si las construiremos por si es el caso. Porque esto es más fuerte que los simples lanceros. Así que nos quedaremos así. A ver. Armería. Puedo construirla por aquí abajo. Bien. Entrega. Entrega. Eh, parece que lo puedo poner. ¿Cabe? Dime que cabe. Venga, hombre. Qué putada. Qué putada. Si no fuera por el... El arbolito, ¿no? Me estar con un par de árboles. A ver dónde lo puedo poner. Que se vaya muy lejos. O la leche. Tan lejos me tengo. ¿Qué vamos, tío? Mira. Ahora me estorbo aquí. Ahí. Bueno, pues ahí mismo. No me digas. Vamos a ver. Está muy baja. Ya tenemos ahí. Vosotros arriba. Y dispara todo lo que se mueva. Cago en la leche con la comida, tío. Es que el problema... El problema es que necesito pan, tío. Pero es que no hay sitio aquí. No hay hierba. No hay hierba, tío. Y si no hay hierba... No hay comida. Necesito madera ya para pagar un carro. No me diga. No hay hierba. No hay hierba. No hay hierba. Primera mula ya hecha y ahora vamos a hacerle... Un mensaje de la serpiente. Dentro de poco, rápidamente, caeré sobre ti. Lo que tú digas. Ya tenemos la otra. Para que vayan pasando por medio ello. No hay hierba, tío. No hay hierba, tío. No hay hierba, tío. Eso es toda una caminata. No me diga. Caminata, caminata. Oh, bien. Las tropas de la serpiente están atacando. Y han crecido un poco los árboles. Va, como siempre. Primer ataque es una mierda. Venga, en serio. Me estás disparando desde allí. Venga, hombre. No me toque los catapines. ¿A qué esperan? Joder. Rápido, rápido. No dejadlo cruzar que si no os invaden por detrás. ¡Encontrando objetivos! Que no huya, que no huya. ¡Cobarde! Me quedó una flecha. ¡Vamos ya! Qué buena. Primer ataque. Evadido. Tenemos torre. Joder, otra vez. Tan pronto. No. Ahí está. Ya por ahí no cruzan. Bien. Uno menos. Listo. Listo, listo, listo. Todo listo. Las tropas de la serpiente están atacando. Me cago en la leche. Hijo de puta. Qué insistencia. Mierda, estoy sin aldeanos. ¿Qué? ¿Pero qué? Mierda, estoy sin comida y me he quedado sin aldeanos, tío. Tío, el 30. Se ha ido todo el mundo. Puta mierda, madre. La faca. Menos mal que nos han ido los de la comida. Estamos casi sin comida. ¡Ay, claro! ¡Compadre! Si es que la ha cagao. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Compadre! ¡Qué fallo mío! No hay suficientes trabajadores disponibles para dirigir este edificio. Puh, como no tenga aldeanos, lo siento. Un pequeño grupo de soldados del lobo se dirige al castillo. ¿Del lobo? Ah, vale, que ya habéis repelado lo de la serpiente. ¡Joder, qué bien, coño! Sin yo estar presente y todo. Vale. La paz se va acumulando. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo, tío? Nuestras reservas de comida están disminuyendo, mi señor. Si no tengo aldeanos, ¿cómo me ha habido? Vamos a ver. Trabajo detenido, mi señor. Eso es. Al granero. Así me gusta. Así me gusta. Al granero todo. Y ahora... ¿Cómo que los espadachines, tío? No me toquen los cataplines. ¿Cómo que los espadachines? ¡Que me ha enviado un caballero! ¡Que me ha enviado un caballero! ¡Qué cabrón! Ahí está. ¿Hacerme un par de saquitos? Tres de saquitos. Bueno, hacerme unos cuantos más. Tío, qué fallo, tío. Qué fallo. Me he centrado aquí y se me ha olvidado, tío. Hasta que no he ido a sacar a soldado. Joder, tío. Estoy perdiendo hasta tiempo. No tengo piedra, no tengo nada, tío. ¿En serio te vas a poner un huevo a disparar mi flechito, tío? ¡Flechas con huesca! Encontrando objetivos. ¡Apuntando! ¡Arqueros preparados! ¡Muchachos! ¡Flechas preparadas! Como oscuros estamos muertos. Treinta y tres por ciento. No quiero ni verlo, tío. ¿Cómo tenemos de...? Vale, tenemos doce, tenemos doce. Vale, vale. ¡A dormir! Dime que te vas. Ponte a trabajar. Eso es, de panadero. Eso es. Otro de panadero. Bien, 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 bien. Trabajo detenido, mi señor. Trabajo detenido, trabajo detenido, mi señor. Nada. Este ejercicio está actualmente funcionando. ¡Mi arco es nuestro! Ha conseguido... Ha conseguido... Ha conseguido... Se ha llevado la mitad de mis soldados, tío. Está destruyendo los murallas por dentro, tío. Este tío es tonto. Mira qué tonto. Mira qué tonto. No está mal. No subestimaré la próxima vez. Que no me subestimará la próxima vez. Me cago en tu brema. Eso es. Ir haciendo pan. Espero que tenga bastante, tío. Como que me... Para que nos notas. Estoy en apuro, tío. Estoy en apuro. Estoy en crisis, señor. Estoy en crisis. Crisis. Estoy en crisis. No, es que no tengo otros puestos para trabajar, tío. Se me han quedado cuatro aldeanos para trabajar. Joder, tío. Cuando he visto que iba a morir, tenía que haberlos devueltos a humanos, tío. Y así me hubiera tenido... Qué fallo también. Qué fallo, tío. Y este no lo puedo quitar. Que como quité este, ¿para qué quiero más? O sea, tengo tres trabajando. Uno, dos, tres. Y no puedo poner los individuales. Es decir, no puedo poner todos los de este dormido. O sea, pongo todos los panaderos a dormir. Ah, amigo. Se necesita más madera. Mierda, tampoco tengo madera. Joder. Ah, vamos a hacer una cosa. Este de aquí no me interesa tenerlo. Porque en todo este tiempo me ha crecido el bosque este enorme. No he recuperado ni una madera, tío. En serio. Ni una. Venga, venga. Poco a poco. Eso es, 50. Vale, vale, vale. Ya se está yendo. Se está yendo la barra roja. Bien. Llega la verde. Llega la verde. Nunca le iba a decir que iba a estar yo contento por llegar. La gente viene al castillo. Bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Vamos. Vamos, empezó a trabajar todos. Todos a currar. Vamos. Ahí está. Ya se ha puesto a otro lado. A otro lado, digo yo. A trabajar ahí. Estos. Todavía no. Un mensaje, señor. Tomad esto. El diseño contenido en estas páginas os ayudará contra vuestros nuevos enemigos. Recemos para que sea suficiente. ¿Cómo? Este edificio no tiene ninguna tarea sin nada. Sire. Toma ya. Ballestad. Tenemos para ballestad. Voy a poner lo del cuero para crear ballestero. Voy a poner otro de aquí. Un mensaje, señor. Majestad. Deberíamos hacer que nuestros armeros construyesen ballestas tan pronto como fuese posible. Debemos estar preparados para el retorno de los hombres del lobo. No tengo madera. No tengo madera. No tengo madera. Me cago en la leche que va. Venga, tío. Más ligero, tío. Más ligero. Peño, más ligero. Vamos, vamos, vamos. Más ligero. Se va a ir creando para... Pero este... Ahí está. Ya se puso a trabajar. Ya está. Cadena conseguida. Cadena conseguida. No tengo madera, tío. Para más cuero, tío. Es que de aquí sacan el cuero. Cogen la vaquita, se la llevan, la matan y se ponen a atelar. Así que necesito construir más de esto. Venga. Bien. Leñadores. Perfecto. Perfecto. Mira. Un pa' otro ahí. ¿No tiene suficiente? ¿En serio? No hay suficiente madera, mi señor. Como no me deis madera, estoy frito, macho. Vamos. Un poco de madera. Pues sabes lo que te digo. Que tú no te debes destruir, pero vas a él. No te debes robar a nadie. Aquí le robas un coñazo. Porque prefiero el cuero para ballesteros. Mejor que para los lanceros estos. Estos, ¿ves? Más ceros. Me construye masas. Ballesteros. Aquí estarían... Los piqueros. Los lanceros. Caballeros y caballeros a caballo. Tien crisis, tien crisis, tien crisis. ¡Vamos, coño! Mierda. Se acerca la batalla. Se acerca ya a una batalla, seguro. Y tengo cinco. En serio, tío. Tengo cinco. Bien. Perfecto. Ahí mismo. Venga. Poneros a currar, tío. Que necesito ballesteros. Que como me vengan más... Más espadas chinas. Ya lo veo que está subiendo. Y también mi pan. Mira más rápido. Al cuatro. No hay cambios en el tesoro, señor. A ver tú cómo ahora suben, Liel. Atento a esto, porque en el momento tengo 27. No, no voy a necesitar otra casa. Tengo 36 de población. ¿Ya está todo el mundo trabajando? Perfecto. Este edificio no tiene ninguna tarea asignada a Sire. Ese arquito. Y vosotros me tenéis que dar... Ahí. Ese ahí. Y yo todavía está esto aquí así, en esta montaña, allí. Oh, eh. Vale, ya tenemos pietra. Pero no me interesa cerrar ya, porque si no lo van a ver que es cerrado. Y se van a coscar. Vale, tengo 5 ordenos para seguir sacando todos los perteneos. Podéis contar con nosotros. Se necesitan reclutas, Sire. Podéis contar con nosotros. Vosotros os quedáis aquí. Ese es un largo camino. Se necesitan armas, Sire. ¿Sí? Eso es toda una caminata. Venga, venga. Aguantad. Nuestras reservas del granero están creciendo, mi señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Estamos todavía a punto de perder. No podemos situar eso... Las aldeas fronterizas han visto tropas de la serpiente dirigiéndose hacia aquí. Puta mierda de mercado que tengo en este mapa. Nuestras reservas de comida están disminuyendo, mi señor. Nuestras existencias de oro crecen a ritmo constante, Sire. Mira cómo me crean. Mira cómo me crean. Oh, ya tengo el primero. Ya tengo el primero. ¿Cómo que se necesitan armas? ¿No ve que hay uno y uno? ¡Atención! ¡Atención! ¡A por ello! ¡A por ello! ¡Moviendonos! ¡Arqueros preparados! A ver. Vamos a ir dividiendo. Cada uno en un sitio. Un mensaje de la serpiente. Se acabó, amigo mío. Admite que has perdido. Por lo que tú digas. Claro que he perdido, hombre. Nuestras existencias de oro crecen a ritmo constante, Sire. ¡No! 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 Ahora sí que he perdido. Podéis contar con nosotros. Se necesitan armas, Sire. Se necesitan reclutas, Sire. ¿A dónde vamos? Ese es un largo camino. ¡Mi arco es vuestro! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare apunte todo al mismo! ¡Siempre preparados! ¡Partimos! ¡Puta madre, tío! ¡Venga, venga, venceros! ¡Eso es! ¡Por lo menos sobrevivir en tele! ¡No puedo llegar allí, señor! Me han dejado uno herido. ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Cuántos tenis...? ¡Arqueros preparados! ¡Mi arco es vuestro! Ya se ha bugueado. Ya se ha bugueado. Última batalla. ¡Mi señor! ¡Un mensaje de la serpiente! ¡Otra vez no! ¡Estoy harto de tu persistencia! ¡La próxima vez no tendrás tanta suerte! ¡Atención! ¡Ya! ¡Esperando órdenes! ¡Eso es toda una caminata! ¡Eso es toda una caminata! ¡Pare! ¿Por qué no me sale ahora el menú de sardauro aquí? ¡Aquí, mira! ¡Los selecciono dos! ¡Ahora! ¡Cuatro! Bueno, he perdido uno. No pasa nada. ¡Uf! Tenía cinco he perdido uno. ¿Podeis contar con nosotros? ¡Siete! De diez que tenía he perdido tres. Bueno. ¡Esperando órdenes! No sale rentable, ¿no? En verdad, ya que tengo... Sí, lo vamos a poner. Ya que tengo ahí un poco de... Ya que tengo un poco... De hierro que construya masa. Y por lo menos construya unos más ceros. Tenemos 23. A ver si me da para cerrar. Y... casi. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? ¡Qué manía! Eh, ahora tengo cuero pero no tengo ballesta. Este edificio no tiene ninguna tarea asignada, Sire. Ya tiene tarea asignada, tranquilo. Menos más que esto no me quita el leano. Que si no estaba destruido. Porque valiente mierda... Nuestras reservas del granero están creciendo, mi señor. Eso es bueno. No sé ni cuánto tiempo va a llevar este vídeo. Con la mierda de la crisis que me ha tocado. Tengo tres. No va a ser suficiente. Bien. Ahora. Y va... Y... Ha faltado uno. Qué lástima. Vamos, poquito, poco, poquito, poco. Instrucciones. Nos vamos. Se necesitan armas, Sire. Se necesitan armas, Sire. Esperando órdenes. Nuestras reservas del granero están creciendo, mi señor. Esperando órdenes. Eso es toda una caminata. Armas al hombro. Nuestras existencias de oro crecen a ritmo constante, Sire. Yo creo que ya está todo solucionado. Ya solo espera la última batalla. Pero necesito muchos arqueros, macho. Eso es. ¡Atención! Preparados, señor. Moviéndonos, sí. ¡En marcha! ¿Qué? Siempre preparados. Para formar. Arriba. ¿Cómo tenemos? Ocho. Las aldías fronterizas han visto tropas del lobo dirigiéndose hacia aquí. Podría construir aquí esto. Ahí está. Para tener un poco más de altura y protección. Mi arco es vuestro. Se necesita piedra. Mierda, no tengo. Cerrado. ¿Qué será? Eh, eh, eh. Mi señor. Estamos en camino. Instrucciones. ¡Atención! Se necesitan reclutas, Sire. Esta vez... Joder. Os derrotaré. Ya no necesito recluta. Tengo comida de sobra, coño. Sí, esperadme. Esperando órdenes. Sí. Uno y uno nomás. Eso es toda una caminata. Moviéndonos. Lo malo de los ballesteros es que se mueven lentísimo, tío. ¡Arqueros preparados! Mira, incluso dándole solo la orden a él, porque esto varía. ¿Ves? Muy lento. Mi arco es vuestro. Los arqueros son muy ligeros, pero si se lo dan las órdenes con estos, se mueven más lento. ¡Oh! ¡Mierda! Lo sabía. Pero es más que tengo cinco, nueve, vale. Disparen. Vosotros aquí. Vosotros aquí. Decidnos qué hacer. Que no pasen. Que no pasen ninguno. Esperando órdenes. No puedo alcanzarla, señor. Fuego. Armas al hombro. Recargando. Mira, mira, mira. Yo voy a despechar. ¡Eh! ¡Prepáralos, señor! ¡Prepáralos, señor! ¡Paso ligero! ¡Se necesitan armas, siri! ¡Esperando órdenes! ¡Se necesitan armas, coño! ¡Sí! ¡Lo que no tengo! ¡Eso es toda una caminata! ¡Mierda, mierda! ¡Van a llegar, van a llegar! ¡Arqueros, preparados! ¡Podréis comenzar en la fracción! ¡Arqueros! ¡Tos para abajo, todos para abajo, todos para abajo, todos para abajo! ¡Tos para abajo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡El tengo que ir ahí! ¡Pero ahora no vayas a llegar ahí, coño! ¡Paso ligero! ¡Pista al frente! ¡Mi arco es vuestro! ¡Mi señor! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Nos vamos! ¡En marcha! ¡Flechas! ¡Mira, mira, mira! ¡Envolvente, envvolvente! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ara todo mundo dispara a este! ¡Venga! ¡Quítaros, venga yo! ¡Eso es! ¡Joder, tío, qué suerte! ¡Venga, todos para arriba! ¡A este! ¡Todos para acá! ¡Tú, también! ¡Ya no se ha comido nadie! ¡Ya con los que tengo nadie! ¡Pero encima va a estar... ¡Pero no puedo decir! ¡Jáate, jáate! ¡Todos para allá! ¡Ya! ¡Me irritas! ¡Lo pagarás caro! ¡Victoria! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Ya tenía un poco más de soldado! ¡Hemos vencido, Sire! ¡Qué trabajito! ¡Vamos, lo he vencido con el mínimo de soldados, macho! Cuando normalmente tengo 80 y por ahí ¡Oh! Gracias a los diseños de la ballesta que te fueron entregados por el extraño encapuchado no solo has liberado otro condado sino que también te has cobrado la primera sangre contra el lobo ¡Toma ya! Vencía al lobo ¡Eh! 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 ¿Qué es esa zona roja, tío? Dime que es una mancha de ketchup o algo porque vamos me ha quitado un territorio ¡Qué cabrón! Bueno, gente like, favorito, comenta y nos vemos que esta es la cosa emocionante nos vemos en el siguiente capítulo ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!